Amado, Amado mío, no te vayas aún, nos hacen falta tantas cosas, soles rojos en el crepúsculo, noches para amarnos, poemas que escribir, quítate las vendas, los avalorios, abandona el sarcófago, levántate y ven una vez más, solo una vez, a mis brazos ahogados en lágrimas. Kira, empezamos por el principio. ¿En qué momento de la vida descubres que la poesía es interesante para ti? Bueno, pues yo tuve una vocación muy temprana, yo empecé a escribir como a los 15 años, algo así, y cuando estaba en la preparatoria, que tenía 16 años, ya escribía poesía, entré a un concurso de poesía y lo gané. Entonces, a partir de entonces, mi tía Blanca Aro, que tú conociste, me llevó al taller de Juan Bañuelos, que existía en el taller de difusión cultural que tenía la UNAM, y ahí fue donde empecé, digamos, más en serio a conocer lo que era realmente la poesía, y desde entonces, pues, no he dejado de escribir. Remontémonos a la primaria. ¿Hubo algún libro en especial que te pusiera en contacto con la poesía? Pues, curiosamente, no precisamente, porque cuando yo era niña, leía muchos cuentos y era lo que me gustaba leer, ¿no? Y durante mucho tiempo leí mucha narrativa. Y no fue sino hasta que descubrí un libro en mi casa, que estaba por ahí perdido, de un autor realmente poco conocido en México, que es Rabindranath Agore, que fue el que me introdujo en la poesía, ¿no? Me fascinó tanto los poemas de Rabindranath Agore, que fue cuando yo empecé a escribir poesía, ¿no? ¿En qué edición de Agore? Era una edición empastada de una colección, pero no recuerdo el nombre, que era parte de una colección de clásicos universales, algo así, que ya no recuerdo y no sé por qué ese tomo apareció en mi casa, ¿no? Pero ese fue mi primer contacto con la poesía, curiosamente. Así, las mujeres gritan y se escandalizan cuando sus finos vestidos de lino se ensucian con el lodo, así los ánades, cuando mis flechas atraviesan su plumaje. Y, bien, perteneces a un circo ilustrado, por parte Aro, no sé Galván. Sí, así es. Y, ¿influyó en parte Blancaro, influyó en parte ella, el medio, para que tú te inclinaras hacia las letras? Ah, pues yo creo que sí, de algún modo, porque mis papás también tenían una vena artística, ¿no? Mi papá fue escultor y él había estudiado en San Carlos, mi mamá pintaba. Entonces, bueno, mi tía escribía y yo tuve un bisabuelo poeta que venía de Guanajuato. Entonces, de algún modo sí, había, había por ahí algo ya que corría en la familia, ¿no? Ahora bien, pasas por la secundaria. ¿No eres la niña que recitaba en los festivales? Pues, a veces, no siempre, ¿no? Y después viene la prepa. Ajá. ¿En dónde pasa la prepa? La prepa estuve en la preparatoria 6 de Coyoacán. ¿Y ahí sentiste que había algún, algún, una motivación en ese ambiente para...? Uy, sí, por supuesto. Fue, fue una diferencia muy grande porque yo venía de una primaria y una secundaria privada. Y cuando entré a la prepa fue así como un descubrimiento sensacional de todo, ¿no? De la vida, de todo. O sea, yo podía dejar de entrar a clases si quería, ¿no? Cosa que nunca antes había podido hacer. Entonces, era esta mezcla entre libertad y descubrimiento, ¿no? Ahí hice un grupito de amigas y amigos que, pues, que leían mucho y es cuando empezamos a leer a los autores del boom latinoamericano, ¿no? A García Márquez y a Cortázar y a, este, a Vargas Llosa. Entonces, sí había, que era principios de los 70, un ambiente como de ebullición en ese momento, ¿no? Entonces, las editoriales publicaban literatura que desafortunadamente eso se ha perdido muchísimo, ¿no? En ese momento que llegas a la preparatoria 6, tú ya tienes interés por la poesía, ya escribes poesía. ¿Cuáles eran esos autores que tú sentías que te estaban despertando un gusto o que te estabas inclinando hacia ese camino de...? Que habían seguido esos poetas, poetas que te habían satisfecho en su lectura. Claro. Pues, mira, ya de, por ejemplo, de poesía mexicana, empecé a leer a Paz. Y, curiosamente, Paz me influenció mucho al principio cuando empecé a escribir. Yo escribía mucho así como Onda Zen, ¿no? De la flecha, da en el blanco y se mueve o no se mueve y cosas por el estilo, ¿no? Y llegué al taller de Juan Bañuelos y me destrozaron, me criticaron muchísimo, ¿no? De hecho, me costó trabajo regresar después de la primera vez que me destrozaron. Pero ahí aprendí muchísimo. Ahí empecé a leer otros autores que no tenía yo idea que existían, ¿no? Y, bueno, me introdujeron, llegué a conocer a Sabines, ¿no? El mismo Juan Bañuelos, Oscar Oliva, casi todos los de la espiga motinada, ¿no? Este, y empecé a, conocí a López Velarde, por supuesto, que ahora es uno de mis poetas favoritos. Este, y otros poetas, poetas chilenos como Nicanor Parra, peruanos como Enestrosa, este, todo el movimiento de Laura Cero, que se estaba empezando en Perú. Este, en fin, a los beatniks, o sea, ya se me abrió un mundo, ¿no? Este, a los franceses, a Malarmé, a Pound, bueno, muchísima, se abrió totalmente mi panorama de la poesía, ¿no? Ese taller de Juan Bañuelos ha vuelto legendario. Sí. De ahí, Juan Bañuelos tuvo la fortuna de que de ahí hayan salido ya algunos nombres muy contundentes. Así es. ¿Cómo eran esas sesiones? Ah, pues eran muy interesantes porque había muchísima discusión, ¿no? Había un grupo de jóvenes que después se hicieron famosos porque eran, fueron los, eran los infrarrealistas, ¿no? Este, estaba Mario Santiago, Bolaños llegó a ir algunas veces, este, y otros jóvenes, ¿no? Este, Ramón y Cuauhtémoc Méndez y, bueno, estuvo Vera la Rosa también, este, y otros que pues después se quedaron en el camino, ¿no? Muchos de ellos pues ya no siguieron escribiendo, ya no los volví a ver, este, otros han muerto, ya, ¿no? Parece increíble, pero, y entonces era como una discusión muy, muy sabrosa, ¿no? Porque siempre había pleito entre lo que decía Juan Bañuelos, que yo considero que fue una guía muy importante para nosotros, de todos modos, ¿no? Y estaba pues la ebullición de los jóvenes que, que estaban en plena rebeldía y que rebatían todo lo que Juan Bañuelos decía, ¿no? ¿Y Juan Bañuelos les orientaba mucho las lecturas o los dejaba más libres? Pues sí nos orientaba porque se mencionaban, se mencionaban muchos autores, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, a él le gustaba mucho Holderlin y, este, y St. John Peirce y algunos autores de ese tipo que quizás no era tanto nuestro interés juvenil, pero sí, sí nos orientó mucho en lecturas, ¿no? Y en lecturas clásicas, ¿no? Salir de la necrópolis por una puerta falsa, número tres. Estoy viva todavía y no sé por qué los dioses me guardan celosamente. He cometido incontables pecados, innumerables faltas. El tiempo de resecar mi cuerpo ha llegado. He juzgado, he creído y he hablado falsamente. Mi corazón también ha vacilado, ha incidido en pendientes y, sin embargo, ellos, los dioses, me cuidan, me aman. He salido por la puerta equivocada. Me esperaba la muerte y, sin querer, encuentro la vida. Ahora bien, ahí estaban los infrarrealistas. Y estuviste muy cerca de ellos. Así es. Cuestión de amistad. Pero cuando aparece en tus primeros poemas, son poemas inscritos en la tradición cultista mexicana. ¿Cómo es que te mantuviste, digamos, no contaminada de esta rebeldía? Bueno, no es rebeldía, pero, en fin, digamos que eran muy, querían ser muy subversivos. Incluso ese tipo de poesía de tradición cultista la atacaban mucho. Así es. Bueno, es que yo creo que, en cierto modo, querían descubrir el hilo negro y, pues, eso no existe. Yo siento que mucho de lo que ellos hacían y decían, ya lo habían hecho los estridentistas en los 20s. Pero, claro, ellos querían sentirse muy originales y, bueno, en cierto modo lo fueron y también, en cierto modo, fue valiosa su aportación porque, hasta donde yo sé, no ha vuelto a haber otro movimiento a partir de ellos desde entonces. Los jóvenes poetas en México no han hecho un grupo, un movimiento. Pero yo siempre como que mantuve un espacio propio, ¿no? Y yo creo que eso fue importante porque, inclusive, en sus posturas que en aquel momento fueron muy criticadas cuando ellos iban a aterrorizar las lecturas de otros poetas, ¿no? Y eran odiados por lo mismo. Y, bueno, yo siempre dije, no, eso no me parece porque tiene que haber un respeto hacia la obra de los demás, ¿no? Y puede ser que a ti no te guste, puede ser que tú estés en contra, pero siempre debe de haber un respeto al otro, ¿no? Y entonces, en un momento dado, nos separamos, este, bueno, yo me separé de ellos, siempre tuve una amistad estrecha con Mario Santiago, pero a nivel personal. Y, este, pues yo seguí mi camino, ¿no? Y aunque, en cierto modo, sí me influenciaron un poco en esta rebeldía y todo, pero yo mantuve mi personalidad, ¿no? Yo creo. Bueno, en tus primeros poemas estoy hablando de los que aparecen en aquel libro colectivo con Ethel Krause y Mariano Baru. Se nota que ha habido mucha lectura, que ha habido mucho trabajo de escritura, pero muy, muy cuidadosa la expresión. Bueno, ¿de quién aprendiste más ese procedimiento? ¿De qué poeta? Porque todos siguen sobre la huella de un poeta, lo encuentran en su camino. Pues yo creo que ahí sí te diría que fue influencia de Bañuelos, que en ese sentido sí lo reconozco como maestro en la cuestión del oficio de escribir, ¿no? De ser cuidadosa con los textos, de buscar sinónimos, de buscar palabras, vocabulario, y que es algo que se me quedó y que a la fecha yo hago mucho hincapié en mis talleres. Ese oficio del escritor que se ha perdido tanto en buscar el ritmo, en buscar las imágenes, en buscar lo novedoso, lo original. Y al mismo tiempo mantener cierta rigurosidad, ¿no? Ser cuidadoso con el sonido de las palabras, con la carga emocional de las palabras, con no caer en lo vulgar o en lo so es, ¿no? Contradicciones ideológicas a lavar un plato, ¿no? Y también quisiera explicar por qué me maquillo y por qué uso perfume. Por qué quiero cantar la belleza del cuerpo masculino. Quiero aclararme bien ese racismo que existe entre los hombres y las mujeres. Aclararme por qué cuando lavo un plato o coso un botón, él no ha de estar haciendo lo mismo. Me pinto el ojo, no por automatismo imbécil, sino porque es el único instante en el día en que regreso a tiempos ajenos y mi mano se vuelve egipcia y el rasgo del ojo se me queda en la historia. La sombra en el párpado me embalsama eternamente como mujer. Es el rito ancestral del payaso, mejillas rojas y boca de color. Me pinto porque así me dignifico como bufón. Estoy repitiendo, continuando un acto primitivo. Es como pintar búfalos en la roca. Y ya no hay cuevas ni búfalos, pero tengo un cuerpo para texturizarlo a mi gusto. Uso perfume no porque lo anuncie Catherine Deneuve o lo use la Bardot, sino porque padezco la enfermedad del siglo XX, la compulsión de la posición. Creer que en una botella puede reposar toda la magia del cosmos. Que me voy a quitar de encima el olor de la herencia, la gravedad de la crisis capitalista, porque a pesar de todo, hembra. Se dice que las mujeres débiles, que los hombres fuertes, sí, y nuestras razas tan distintas, nuestros sexos tan diversamente complementarios, ying y yang. La otra parte es el misterio que nunca desnudaremos. Nunca podré saber, y lo quisiera, que se siente estar enfundada en un cuerpo masculino. Y ellos no sabrán lo que es olerse a mujer, tener cólicos y jaquecas, y todas esas prendas que solemos usar. Dos universos físicos en dialéctica constante, con la nostalgia de una unión duradera, donde la fusión de los dos desconocidos llegue a la profundidad del entendimiento. Hay una necesidad compulsiva de dar razones para la escisión, para agudizar racismos con sonrisas. Y las amigas y los amigos, ellos comprenderán. Ellos entienden la distancia que te separa del amigo, amado, enemigo, desconocido. Que la reconciliación es un esfuerzo máximo. La unión, la sublimación de nuestros propios misterios. Que lavar un plato significa a veces afirmar las contradicciones de clase entre el hombre y la mujer. Ahora, viene después el libro individual, el primero. El de un pequeño moretón en la piel. El de un pequeño moretón. Bueno, ese libro, pues, por supuesto que sí causó ya una expectativa sobre la escritura de Kira. Tuvo una muy buena recepción. ¿Por qué tuvo una buena recepción? Bueno, nosotros podemos ver que en aquellos años, ahora ya no serían novedad muchas actitudes, pero en aquellos años todavía había un encasellamiento en la escritura que podemos llamarle femenina. Sí, serían estas poetizas, pero seguimos insistiendo en esta escritura cultista, oculta, podemos llamarle, como gusten. Pero, yo encuentro dos cosas. Primero, sí, utilizar esos moldes, tener un cuidado que la poesía tenga todavía una formalidad. Formalidad en forma, en comportamiento. Pero hay una interesante combinación de prosaísmo, de colocalismo, sin descuidar que el poema debe tener cierto lenguaje, que sea poesía. Que no se vuelva una poesía tan directa que ya no nos dice nada, que puede ser totalmente, digamos, ya entre comillas y ningún misterio. Entonces, ¿cómo se logra este proceso? Porque es lo que llama la atención. Ah, y además, el otro aspecto, pues, está la reflexión femenina, sin recurrir a querer escribir una poesía feminista. ¿Qué es lo que encontramos en cierto momento, en ciertas muchachas, en peces que escriben, como grito de rebeldía, pero olvidándose de la poesía? ¿Cuál fue, cómo se dio la salvación de Kira de no caer en este, digamos, panfletismo de la poesía feminista? Bueno, quizás no fue tan consciente y quizás también fue a consecuencia de las enseñanzas de Juan, porque también él siempre nos dijo que había dos cosas que eran las más difíciles de escribir, y yo creo que tiene toda la razón. Una es la poesía amorosa y la otra es la poesía política. La poesía amorosa es muy fácil que uno caiga en estereotipos, y en la política, en lo panfletario. Entonces, quizás teniendo eso en mente, ahora, yo siempre, desde los 16 años o 17, me he declarado feminista, y para mí fue un descubrimiento vital encontrarme con las escritoras de los años 50, 60, que fundaron el movimiento feminista, y para mí era importante, de algún modo, abrir esa brecha, ¿no? Este, dentro de unos días voy a presentar un libro de poesía erótica de Ethel Krauss, y haciendo una reflexión, de algún modo, siento que muchas de las jóvenes que escribimos en aquellos años, a principios de los 70, se vio, por ejemplo, una voz nueva, una voz dentro de la poesía erótica, femenina, mexicana, mexicana, que prácticamente no existía, ¿no? Entonces, este, Valeria Manca hizo una antología de poesía erótica, este, que creo que marcó un hito en ese momento, y, y, pues, se dio, se conjugaron esas dos cosas, ¿no? Ahora, Valeria Manca escribió un ensayo interesante, su poesía, sobre la, sobre la poesía escrita por mujeres, no feministas, digamos, que no se ha retomado ese ensayo. Así es. Hace algunas puntualizaciones muy interesantes, o que se dicen por primera vez. Y, para mí lo más importante, en el enfoque que ella da, es que, dice, bueno, yo creo que encuentro en las mexicanas, es que a pesar de sus gritos de rebeldía, tienen mucho sentimiento de, siguen teniendo mucho sentimiento de culpa en la aceptación del juego erótico, dice ella. Y tu caso, yo lo encuentro novedoso en la poesía mexicana, porque al mismo tiempo que tienes el poema en el que hablas del acoso en una oficina, ¿sí? Tienes algunos poemas donde el cuerpo masculino es un territorio, no a descubrir, no a, no a descubrir, perdón, no a, no el del, 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 entre comillas, enemigo, o no el de la otredad, sino yo lo que creo que es ver ese cuerpo masculino como un descubrimiento y compartir ese cuerpo masculino en cuanto a la actitud erótica, por eso no es frecuente en la policía mexicana, o yo no lo he visto, como que se ha radicalizado. ¿Tú cómo logras esos equilibrios? Bueno, pues quizás por la misma razón, porque al conocer las teorías de las feministas, precisamente lo que ellas plantearon desde un principio fue que el hombre no es el enemigo. En la medida en que se vayan haciendo igualitarias las relaciones diarias, cotidianas entre el hombre y la mujer, eso va a ser, a final de cuentas, va a ser en beneficio del hombre, porque estamos demasiado radicalizados, o sea, en lugar de que haya una igualdad, hay una enorme desigualdad en las relaciones, en el trato, en ese intercambio de mentes, de cuerpos, de lo que pueda haber entre un hombre y una mujer, y eso es como plantear, ok, yo durante, o sea, yo como mujer, me refiero, particularizando, hemos sido objeto del deseo, pero eso, como objetos, ahora vamos a hacer, vamos a ver, hay que mirar al hombre con otros ojos, desde la perspectiva femenina, como un objeto de deseo, pero también como un compañero, como un igual, tanto desde el punto de vista erótico, como desde el punto de vista intelectual, entonces yo creo que a partir de ese planteamiento es como yo escribí mi poesía, mecánica de los cuerpos terrestres, llegaste al punto donde se reúne el tiempo, donde el agua y la tierra manan de un solo cauce, donde el placer es absoluto y la energía radiante, llegaste a mí y no conocimos ni oriente ni poniente, sino la oscuridad condensándose alrededor de nuestra luz, porque tu lengua era mi madre alimentándome y tu miembro era mi padre, eras mi figura masculina y femenina un tiempo, eras el vientre materno, mi boca llena de pechos, lengua, falo, mi tajo colmado de saliva y músculo, los cuerpos reflejaron la gravedad exacta, la mágica proporción de tus caderas, que sin peso se posan sobre mis huesos, en este centro de centros los cuerpos se arrastran, vuelan o acaso se deslizan, como cuerpo celeste sobre vía láctea, como cuerpos terrestres suspendidos en la unión que prolonga el espacio prenatal, por la savia del amor emparentamos en un solo cuerpo, por boca y sexo unidos, siendo madre, padre, siendo hermanos también, en una misma cúpula de agua, donde aunque de volumen intacto, nuestros cuerpos terrestres su gravedad disminuyen, como en el vientre materno, como en el pozo del infinito, humedad y placer. Me decías que has dirigido, has tenido algunos talleres literarios, ¿qué aplicas y qué no aplicas de la metodología de Juan Bañuelos en tu taller? Bueno, creo que ahora se ha vuelto más difícil en cierto modo dar talleres, porque la gente lee menos que antes, creo yo, entonces muchas veces uno recomienda lecturas, y los chicos son reacios a leer, y eso es muy importante, porque si no leen a otros autores no se pueden enriquecer, y no pueden adquirir esa cosa tan importante que es la autocrítica, en un momento dado. Y por el otro lado, lo que sigo haciendo hincapié, es que tienen que aprender lo que es el ritmo, porque mucha gente cree que no tiene por qué saber ni enterarse de lo que es el ritmo en la poesía, ni de dónde viene, y muchos jóvenes escriben sin tener la menor idea de lo que es el ritmo. Y entonces hago mucho hincapié en que hay que aprender lo que es el ritmo, en que hay que aprender las formas tradicionales, que cuando menos hagan un soneto en su vida, que cuando menos traten de hacer una rima, una cuenta de sílabas, para tener esta idea. Entonces eso es lo que sí doy, y lo que no doy es que, digamos, trato de que cada quien saque su propia voz, no que todos escriban igual, sino que, ok, esta es tu voz, adelante, hay que motivarla, hay que sacarla, pero sí que aprendan ciertas bases. Ahora, en términos generales, podrían decir que tu obra, no has sentido el impulso de que tu obra sea bastante abundante, ¿no? Esto responde a una autocrítica, supongo, quizás, sí, pero también esa autocrítica como surge, porque no es común, llega un momento en que se piensa que cualquier línea que se escribe tiene valor, ya me elogiaron, en cambio yo siento que los libros se mantienen en un alto nivel, en el dominio técnico, de la escritura, una escritura, bueno, atractivo es sentir que entra a la realidad sin estar tan idealizado, por decirlo de algún modo, esto lo que nos motiva a incorporar a la poesía, esto es uno de los aspectos interesantísimos de tu quehacer poético. Sí, pues quizás porque he visto tantos ejemplos de gente que le falta autocrítica, que tiene demasiada autocomplacencia, y que, pues como tú dices, cree que en un momento dado todo lo que uno escribe es maravilloso, y sí, y ahí digo, y he visto sobre todo en las nuevas generaciones poetas que publicaron, seis libros en un año, no sé, no sé, y pues no es posible que se produzca tanto si no hay una autocrítica, si no guardas los textos en un cajón, y de verdad los guardas, pues no sé, meses o a veces años, y yo trabajo mis libros durante años, y a veces voy cambiando una palabra o dos, o voy haciendo un trabajo, porque cada vez que los ves, los ves con ojos nuevos, y además cada vez que los ves tienes más experiencia, entonces eso es lo maravilloso, que a veces puedes seguir trabajando un poema, y cada vez que le metes mano, mejora, y eso para mí es muy bonito, es como si guardaras una botella fina de vino en una cava, y cada vez mejora, cada vez le va a dar más gusto a tu paladar, entonces a lo mejor eso ya no existe, a lo mejor ya en estas generaciones no se va a dar, pero sigue siendo un placer el que pueda seguir trabajando los textos. Hay una pregunta, luego regresamos aquí, pero no quiero dejar de hacer, es, ¿hay algún punto de contacto con la escritura de Silvia Platt? Pero yo iba a ser muy radical. ¿Qué nos podría comentar de la escritura de Silvia Platt? Usted que viviste en Inglaterra. Bueno, a mí me encanta Silvia Platt, porque Silvia Platt tiene esa mezcla maravillosa entre locura y cordura, que es muy difícil que se dé en un momento dado, que a veces esa mezcla da como cierta genialidad, que es como un poco como lo que le pasó a Po, quizás, y es una poesía muy vital y que viene muy de las entrañas. Entonces, a mí me gusta mucho la poesía de Silvia Platt, me gustan mucho otras poetas beatniks que no precisamente tuvieron que ver con Silvia Platt, pero por ejemplo, Denise Levertov o Diane Di Prima, por ejemplo, que también son son poesías que vienen muy de adentro y muy vitales y muy feministas también. Entonces, sí, sí hay una una influencia, podríamos llamarlo, una admiración. Una admiración. Y hacia atrás de la poesía mexicana, los poetas, las poetizas, ¿por qué me pongo a eliminar el femenino en poeta? Lo mismo dice Eduardo Mejía. ¿Quiénes serían las figuras que más te parecen más atractivas? Por tu misma sensibilidad de tu forma de escritura, tu reflexión vital. Bueno, pues, mira, yo te diría que, por ejemplo, Enriqueta Ochoa es una gran poeta mexicana, también quizás no valorada lo suficiente. Este, ¿quién más se podría estar en la lista? De anteriores a Enriqueta, pues, esta, ay, se me fue el nombre. Bueno, por supuesto, este, Pitamor, ¿no? Sor Juana, pero bueno, ella ya está mucho más atrás, pero Pitamor me encanta, ¿no? Este, y sus décimas a Dios son, son maravillosas, y bueno, Concha Urquiza, también, ¿quién más puede estar? Ahorita, si me vienen después, te digo. De tu generación, o un poquito antes que tú, ¿con quién sentiste más, has sentido más afinidad en tu posición como poeta? Bueno, de mi generación, pues, por ejemplo, está Ethel Krauss, está Miriam Moscona, más o menos somos, digo, años más, años menos, pero Miriam Moscona, está Perla Schwartz, está ¿quién? Bueno, Marianne Toussaint, este, y ahorita, y bueno, anteriores a mí, pues, está Elba Macías, Elsa Cross, este, Angelina Muñiz-Huberman, María Ángeles Comesaña, un poquito más arriba. Entonces, en esto veo, nada más, el aspecto técnico, o sea, son excelentes, versificando, pero ya la combinación, la versificación, y su actitud, no sé, llamémosle vital, o sea, la vida, ¿qué edad que sientes más próxima? Bueno, Rosario Castellanos me decí, este, pero sí, es otra, pero sí, de algún modo, yo consideraría que Rosario es mi mentora, de algún modo, tú y yo, tú y yo, hombre y mujer, estamos desayunando luz, y nos atragantamos, oyendo música de las esferas, comprobando la armonía celeste, en cuerpos antiquísimos, y hábiles para escuchar, en este periplo celestial, poniendo un espejo en la nariz de Saturno, para que refleje la lechosidad de la Vía Láctea, y alumbre así, la espiral, desde donde nos tocamos, y nos miramos, somos la pasa del pastel, y nos observamos, razonablemente felices, y complacidos, en este momento, en este único evento, infinitesimal, matemático, e irrepetible, del universo en expansión. Ahora bien, las circunstancias biográficas, te llevan a vivir en las islas, en dos islas, a mí me gusta mucho el título, Nitzahualcoyo recorre las islas, ¿tú sabías que ese verso era del Sama, cuando lo escribiste? Este, este, pero no es de, este, el tabasqueño, Becerra, Becerra, ¿no? Ah, es de lesama. Becerra lo tomó de lesama. Ah, ok. Entonces fue de Becerra que, Sí, yo lo tomé de Becerra. En el Sama Alcoyo. Ajá. Ahora, no solo el nombre, sino también, otra singularidad, en la obra de Kira Galván, es que, casi nadie se refiere, a la poesía, prehispánica. Ajá. ¿Fue la nostalgia de la Tierra lo que te lleva a, o tú entendías ya, tú encontrabas un mundo que querías compartir, que es la poesía prehispánica? Ah, sí. Sí, eso podría yo decir que ha sido una constante en mi obra, porque siempre lo he buscado, ¿no? Para mí siempre fue muy interesante y como fuente la poesía indígena, ¿no? Claro que es una poesía traducida, ¿no? O sea, nosotros la encontramos ya traducida al castellano, pero en casi todos mis libros ha habido una referencia, o he buscado una referencia hacia la poesía prehispánica, y entonces a mí me interesaba mucho, o me interesa, ¿no? la figura de Netzahualcóyotl como un símbolo, ¿no? Como un símbolo de esa unión entre lo indígena y lo español, y él era poeta, ¿no? Entonces... Pero estamos hablando específicamente que viviste en Inglaterra. Ajá. ¿Cómo surge la idea de vincular esa experiencia en Inglaterra con Netzahualcóyotl? Bueno, pues era un poco tomándolo como un alter ego y haciendo cómo vería él la tierra de Inglaterra, ¿no? Que era un poco como yo veía también a México desde fuera en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo que Angelina Muñez-Uberman, que ella me presentó ese libro cuando se publicó, decía que era muy raro que un poeta mexicano hiciera una autocrítica de México, ¿no? O una crítica de México desde fuera, y que de algún modo esa perspectiva solo te la daba el exilio, ¿no? O sea, vivir fuera de tu país y ver a tu país desde fuera, ¿no? Entonces fue como esa combinación de cosas. Yo viviendo fuera de México, yo viviendo la experiencia de otras tierras muy diferentes a México, y hacer esa combinación del poeta mexicano viviendo en otras tierras, ¿no? ¿Y qué sientes que te aportó Inglaterra como poetisa? Pues yo siento que mucho, ¿no? Inglaterra es un país mágico, ¿no? Este... Es una tierra... misteriosa, o sea, parecida a México en esta cuestión mágica, pero una magia muy diferente, ¿no? Con un folclor muy diferente, con historias muy diferentes. Entonces, pues yo siento que me enriqueció muchísimo, ¿no? O sea, para mí, yo vivía cada día ahí como si fuera el único, porque era realmente una oportunidad. Pero es curioso que te tocan los últimos ecos del Swing in London, que es una poesía... Yo la siento que se vincula mucho con la norteamericana en cuanto al aspecto coloquial y temático. Pero a mí lo interesante del ciclo de Inglaterra es la Edad Media. Ajá. El ciclo de Arturo. Ajá. ¿Sí? Sobre eso quisiera conversar contigo. Bueno, es que a mí me interesaba mucho la Edad Media ya desde antes, ¿no? No sé por qué de repente se dan estos como círculos generacionales y cuando yo estaba en la preparatoria tenía como un círculo de amigos que nos llamaba mucho la atención la Edad Media, ¿no? Y entonces yo había leído, por ejemplo, este libro de Steinbeck, que es maravilloso, donde él reescribe las historias del rey Arturo. Y bueno, llegar a Inglaterra y ver toda esa historia plasmada en piedra, en los castillos, en las casas señoriales, en el campo inglés, pues para mí fue, no sé, fue un descubrimiento increíble, ¿no? Entonces yo me voy por ahí, por toda esta cuestión de Merlín y de la magia y de todo este mundo, ¿no? Del mito y de la historia arturiana, ¿no? Pasemos a la otra isla, al otro extremo, que fue Japón. En el ciclo Japón, aquí lo que a mí llama la atención es no veo tanto el quererse mimetizar con la poesía japonesa. O sea, temáticamente hay que la poetisa descubre un encanto de un paisaje, un orden que tiene que ver con naturaleza y convivencia, con esa naturaleza muy hermoso, que lo logras. Pero no siento que haya habido una, es decir, un acercamiento de tu escritura a las formas japonesas. Pues no, porque existía la barrera del idioma, ¿no? Y además, cuando yo fui a Inglaterra, perdón, a Japón, confieso que era muy ignorante de la cultura japonesa, ¿no? No fue sino hasta que yo salgo de Japón, donde había visto toda esta belleza en la vida diaria, en la estética japonesa, ¿no? En los platos, en la comida, en los kimonos, en el arreglo floral, en todo esto que empiezo yo realmente a aprender un poco más de lo que es la cultura japonesa, ¿no? Este, del haiku, yo no tenía idea realmente de lo que era el haiku, o sea, así técnicamente con sus especificaciones y todo esto, hasta ahora, ¿no? Ya ahora acabo de escribir una novela sobre mi experiencia en Japón, aunada con la historia del primer naufragio de un barco español en 1609 que llega a costas japonesas y que de hecho se considera que se establecen las primeras relaciones comerciales entre México y Japón. Entonces, de algún modo la influencia de Japón ha sido a posteriori, ¿no? Ahora, y pasamos la poetisa del verso a la prosa. Bueno, ¿cómo sientes la necesidad? Porque tienes una novela antes. Tengo dos novelas ya publicadas. Yo recuerdo de eso, Juana. Después siguió otra que se llama Corazón de Plata, que es sobre él, en parte sobre la vida de William Spratling, que fue un platero americano que vivió en Taxco en los años de los 30 a los 60 y revivió la industria platera en Taxco, ¿no? ¿Cómo se dio esa motivación de irse a la prosa cuando se ha estado todo el tiempo en la poesía? Y esto lo asocio primero con Sor Juana, que es el personaje de la primera novela. Sí. Bueno, se dieron varias circunstancias, ¿no? Yo tenía desde hace muchos años el gusanito de escribir una novela, pero nunca me había atrevido. Y cuando regresé a México, de Inglaterra, tuve unos años en que fueron muy difíciles para mí porque había perdido contacto con la gente, con los editores, con todo. Entonces, no encontraba a quien me publicara mi poesía. Y entonces, así como en un arranque creativo, pero con cierto enojo, dije, ahora me voy a ir a la prosa, ¿no? Nunca le he sido infiel a la poesía, pero ahora me voy a ir a la prosa. Y voy a probarme, ¿no? Porque una cosa es que uno quiere hacerlo y lo otro que lo hagas, ¿no? Y pues de ahí surgió la idea de escribir sobre Sor Juana, porque yo ya había escrito una obra de teatro hace muchos años, ¿no? Y fue mi primer tema para escribir una novela. ¿Y se representó esa obra de teatro alguna vez? No, ahí está, guardadita. ¿Y sentiste que, has sentido que quisieras volver a escribir teatro? Sí, de hecho traigo así como que el gusanito, lo que no tengo es el tiempo. ¿La poesía te ayudó para escribir en cuanto a los diálogos, la obra de teatro que hiciste? Pues sí, yo creo que en gran parte sí. Ahora, tú escoges, es un riesgo, escoges a Sor Juana como personaje. Un riesgo enorme. Enorme. Enorme, en todos los sentidos. ¿Por qué es? ¿Qué? ¿Cuál fue el... Es decir, ¿sentías tú que tenías que vincular tus inquietudes y que la figura de Sor Juana para encontrar mejor? Sí, definitivamente. Releí la obra de teatro y pensé que había muchas cosas más que decir y que además tenía que hablar de Sor Juana porque Sor Juana es un portento, ¿no? Es... Tres siglos después sigue siendo una maravilla y había muchas cosas sobre Sor Juana que no se habían dicho. O sea, había muchas lagunas de su vida y en cierto modo el libro creo que es como un homenaje a ella, ¿no? A su feminismo incipiente, a su creatividad y a cómo la aplastaron al final de su vida, ¿no? Entonces, este... Sentí que había que reivindicar todo eso, ¿no? Y espero haberlo logrado. Había noches que no podía dormir porque yo decía, no, pero ¿cómo voy a decir esto? Si es Sor Juana me van a linchar, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que salió bien. Y la novela de Splatini, el famoso explotador de la plata, en Taxco, surge, ¿por qué motivo del interés en esa figura? Pues creo que ahí vino un poco la identificación de mi vida en Inglaterra porque es como un extranjero que viene a México pero que acaba amando a un país que no es el suyo, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí en Inglaterra. Yo acabé amando a un país que no era el mío, ¿no? Y que se puede, ¿no? Y que se puede dar esa corriente en los dos extremos. Entonces, este... De ahí surge la motivación y en cierto modo es una novela simbólica en muchas cosas. También la relación de los americanos con los mexicanos que siempre ha sido de amor y odio y que bueno, ahorita la estamos viviendo bastante extremista, ¿no? Y que está ahí siempre, ¿no? Bueno, Kira, te agradecemos muchísimo esta conversación. No, gracias a ti, Miguel Ángel. Buscamos la famosa cruz blanca de madera. Sencilla, no sabemos si por tu propia voluntad o porque todo el mundo cree que los poetas somos seres sencillos y humildes por naturaleza, pero no estaba. Le habían quitado para poder enterrar a tu esposa, que te sobrevivió más de 40 años. No sabemos si lamentándose o feliz de la vida, pero quien finalmente te alcanza en el mundo radiante de los huesos blanquísimos. Una vez más podrán hacer el amor. Ojalá de verdad, de muertos, no cuente la edad, porque tú le llevas ventaja a la pobre cabrón. Y aquí, a los pies de tu sepulcro, o de vuestro sepulcro, miro las verdes colinas de Gales. Tu paisaje siempre vivo y me pregunto cómo llegaste a ser tan buen poeta, tan alejado del mundo, pero tan cercano al mar. Quizá eso fue lo único que te hizo entender las profundidades de la naturaleza humana, eso o el observar el vuelo de las aves marinas. Y quiero decirte que estuve en tu casa y lloré. Lloré porque sabía que un día estaría en Lofarn. No sabía que sería a finales de agosto, ni que llevaría a mis hijas, ni que andaría de la greña con Arturo. Pero lloré porque tu voz de poeta siempre ha llegado a mi alma. Aunque algunos digan que eras un borracho, que lo eras, por supuesto, pero eso nunca te quitó lo poeta. Yo he venido a rendirte homenaje, pero en este momento solo quiero hablarte de miserias, de cómo el amor se hunde en los órganos y los hace sangrar, porque nosotros no queremos dejar de amar o simplemente de estar. Y los idilios más apasionados ensucian con las palabras ligeras del insulto, y el matrimonio y la convivencia provocan silencios lisos que se prolongan entre los pensamientos largos y los cortos y parecen durar toda la vida. Yo que nací siendo visible y me he pasado la vida tratando de ser invisible, empantanada entre el ser y el no ser, queriendo ser buena madre y lastimando, deseando amar a los que se me mueren, dando a destiempo con la torpeza de un reloj descompuesto. Nadie está exento del dolor en ninguna situación, Dylan, ni de la culpa que no sirve para nada, sino para hacernos más lentos, más torpes. Yo he venido a tu tumba a decir una oración para ti, pero en este momento no puedo. Las lágrimas me ahogan y solo quiero que me regales un poco de magia antes de que la escarcha pinte mi pelo con sus dedos blancos y mis octubres todos sean de un hielo definitivo. Antes comparte conmigo tu secreto. ¿Fue solo el mar helado y el canto de los cuervos o las colinas verdes o el frío de la vejez que se acercaba? Imbulle en mí tu sangre. Háblame, Dylan, háblame. No, 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 no.